El evento agroalimentario más grande de América Latina, porque un año con 150 controladores internacionales y 100 nacionales, son trabajos también, contaremos con la presencia de 20, 20, Japón, China, Corea, en el caso de Ensenada, Ensenada de Coahuila, obviamente los productos productoras como varilla de trigo duro, trigo de buena parte, de duro parte, de los jugadores, de España, Francia. Ensenada, venimos viendo las importancias que tienen, que no son las necesidades de la gente del cuerpo, que sus sustancias o alimentaciones en disponibilidad de recursos, no les permite estar en otros espacios, en otros paraqueles, en otros mercados del mundo. Tenemos piña de Veracruz, de nuevo, de Vox para México. Gracias. 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 Gracias.